Lectura del profeta Ezequiel El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del río, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. La vera del santuario, en sus dos rígan aguas que emanan del santuario. Vengan a ver las obras del Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. El templo de Dios es santo. 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 ¡Aleluya! 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 Jesús les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, ¡Quiten esto de aquí! ¡No conviertan en un mercado la casa de mi Padre! Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, ¡El celo de tu casa me devora! Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, ¡Destruyan este templo y en tres días lo levantaré! Los judíos replicaron, ¡Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días! Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Verbum Domini Las tipi Christe Desde el principio del año, quizás un poquito antes, muchos de nosotros hemos trabajado y orado a favor de la santificación de la vida humana y por la preservación de la libertad religiosa. Después de los resultados de las elecciones del otro día, muy bien que muchos de nosotros nos sintamos vencidos e incluso que nos sintamos que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero nuestro trabajo no ha sido en vano. Si ha sido un trabajo por el amor del Señor, nunca es en vano. San Pablo nos dice, nos recuerda acerca de las promesas de Dios, que las promesas de Dios son sí y amén. También más adelante dice, a pesar que nosotros, que estamos en el cuerpo de Cristo, no seamos fieles, Dios siempre es fiel, incluso en medio de las tribulaciones, en momentos de adversidad. Y a pesar que podemos decir, el mal está creciendo, el pecado está aumentando, obviamente tenemos las palabras de San Pablo, cuando el pecado aumenta, la gracia aumenta más, la gracia abunda más aún. y a través del paso de los años en la historia de la iglesia, muchos han tratado de destruirla y no han podido, porque es la iglesia de Jesucristo. y es la iglesia, sobre la cual Cristo dijo, que las puertas del infierno nunca podrían prevalecer. Así que puede que esto se sienta como una batalla, pero nuevamente tenemos las palabras de San Pablo. No es una batalla en corta de la carne y la sangre, sino en corta en contra de los principados y las potestades. Y esta batalla le pertenece al Señor. Recuerden, Él es fiel. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan Letrán. Y al celebrar esta dedicación, recordamos la caridad y el poder de la Santa Iglesia de Jesucristo. Aquí en el Evangelio de hoy, Jesús va al área del templo y empieza a mover las cosas. Él dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Empieza a tirar todo. Dice, destruiré este templo y en tres días lo levantaré, el templo de su cuerpo. Jesús nuevamente está hablando acerca del templo de la Iglesia de la Nueva Alianza. Jesús está diciendo, bien, ahora es el principio del fin de la Alianza Antigua. Estoy trayendo la Alianza Nueva. ahora en esta iglesia que estoy a punto de fundar, que estoy fundando en este momento con mis discípulos, esta iglesia será dadora de gracia. Así que ya no habrá más lo antiguo, sino lo nuevo. Y la iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo, es exactamente lo que es. Es como una fuente de gracia, una fuente de aguas, de las aguas de la gracia de nuestro Señor, porque es de la iglesia donde somos alimentados sacramentalmente, y es la iglesia en donde somos llevados a los misterios de la vida de Jesucristo. Es mediante la iglesia que somos bautizados. Somos hechos hijos de nuestro Señor, Dios, Padre, y automáticamente recibimos la heredad de la vida de Cristo. Y la iglesia es como su fundador. su fundador, Jesucristo, está compuesta de realidades humanas y divinas, invisible y visible. Invisible, o sea, es donde recibimos la gracia, y está muy unida con Jesucristo. tanto así que en sí misma es pura como el Señor. La iglesia es la prometida de Cristo, y aún así está compuesta de pecadores, nosotros, quienes necesitamos las gracias que la iglesia provee. necesitamos estas gracias para vivir por Cristo, para vivir en este mundo en donde el mal y el pecado parecen abundar. Esto es lo que nos ayuda a continuar hacia adelante, a perseverar la vida que recibimos de las gracias de la iglesia. San Pablo en la carta a los Corintios, esta lectura de hoy, dice que somos el edificio de Dios y que según la gracia de Dios, entregada a Él como un arquitecto, colocó el cimiento y otro levanta el edificio. En la historia de la iglesia tenemos a los discípulos, a los apóstoles y luego otros apóstoles sucedieron a ellos y luego tenemos a los obispos y una larga sucesión que está construyendo, no solamente me refiero al clero sino también a los laicos y compartimos esta comunión, este cuerpo de Jesucristo, Jesucristo que es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. En este año este año es el año de la fe, el año de la nueva evangelización y es un momento para examinar dónde nos encontramos con respecto al Señor y de ver de preguntarnos ¿es mi evangelización efectiva? ¿Dónde puedo crecer? ¿Qué es lo que falta? Y podemos preguntarnos cuando la gente me ve, cuando estoy con la gente, ¿la gente ve a Jesucristo? O me preguntan ¿qué tienes de especial? ¿Por qué eres tan, ¿por qué estás tan en paz? ¿Por qué nada te molesta? ¿Por qué eres tan firme en tu fe? ¿Qué es lo que te mantiene inmutable? ¿Alguien nos ha preguntado esto? Porque si no lo han hecho, entonces tenemos que hacer algunos cambios. Lo que esto significa es que no estamos haciendo una luz en las tinieblas, que simplemente estamos viniendo a la iglesia para quedarnos sentados en los bancos y cumplir una obligación. Bueno, se acabaron esos días porque nos preguntamos por qué esta elección no funcionó tan bien y por qué tenemos todas estas leyes que están en contra de nuestra libertad religiosa, que están en contra de la santificación de la vida humana. ¿Por qué? porque hay demasiados allá afuera que están callados y no irradian el amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos aquí en la iglesia porque es una fuente, es como un gran cofre de tesoro. Recibimos gracia tras gracia tras gracia. compartimos los misterios de la vida de Jesucristo y recuerden esas promesas. Esas promesas empezaron aquí en la palabra del Señor al leer la palabra del Señor y decir sí, al igual que Jesucristo, yo también puedo obrar en su poder, en el poder del Espíritu Santo para que cuando la gente me vea, vea a Jesucristo. Él me da una participación en su vida y puedo hacer todo mediante Él, Cristo, quien me da fuerzas. Así que no debemos tener miedo. Este no es momento para temor porque cuando miramos la historia de la iglesia, en algunos de los momentos más difíciles de la iglesia cuando estaba siendo atacada y cuando la gente estaba tratando de destruir la iglesia, Dios siempre llamó hombres y mujeres buenos para defender a la iglesia, para ser testigos vivos de su amor, de su presencia. Así pues, esto es lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Es hora de ponernos de pie, de no quedarnos sentados, de no estar enojados porque no haya sido lo que quisimos. nuevamente, en momentos de adversidad en la iglesia, Dios llama hombres de caridad, podemos confiar en que el Señor es todopoderoso y de que Él es más grande que cualquier cosa sobre esta tierra. así que colocamos nuestra confianza no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios y sus promesas, conscientes de que Él siempre es fiel. Así que, nuevamente, durante muchos años hemos visto personas luchar en contra de la iglesia, personas como Napoleón y Adolfo Hitler y no tuvieron éxito. San Pablo, nuevamente, aquí nos dice hacia el final de la lectura, habla acerca del templo de Dios, habla acerca de la iglesia, pero también habla acerca de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios porque Él nos ha dado su vida y el Espíritu Santo vive en nosotros. estamos marcados como hijos de Dios mediante los sacramentos de iniciación, el bautismo y la confirmación. Somos de Él, somos el templo de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y mientras que nos esforcemos por tener santidad, mientras nos esforcemos por estar en el estado de la gracia santificadora, leyendo su palabra, tratando de cumplirla, por supuesto, lo más importante, participando en los sacramentos a menudo, entonces sabremos que estaremos protegidos, protegidos por Dios Padre. Él nos dice, ustedes son mi templo, mi espíritu vive en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? No tenemos nada que temer. Él dice, Jesús dice, en los evangelios, dice, no tengan miedo de las personas que pueden matar el cuerpo. No los teman. Más bien teman a los que pueden mandarlos al abismo. Si ustedes tienen vergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de ustedes. Y este temor de Dios no es se trata de tenerle miedo y estar maravillados de él y amarlo. Amar a Jesucristo nuestro Señor amándolo a él quien primero nos amó a nosotros. Este es el fuego que necesitamos dentro nuestro y si parece que ese fuego se está apagando, entonces tenemos que avivar las llamas como nos dice San Pablo. Avivar las llamas con los sacramentos, con la palabra de Dios, con nuestra oración. Así que no tenemos nada que temer. Dios está con nosotros y grandes cosas están por delante. porque nuevamente cuando hay adversidad nace mayor caridad y en momentos cuando parece que simplemente nos sentimos tan débiles y estamos en un estado de debilidad y en un estado de depresión, nuevamente podemos ser inspirados por las palabras de San Pablo quien cuando estaba hablando a Cristo estaba pidiendo que le quita una espina del costado le dijo señor quítame esta espina le dijo tres veces y el señor dijo no pues mi gracia es suficiente para ti y mi poder es perfecto en debilidad así que San Pablo después de escuchar esas palabras del señor San Pablo dice por lo tanto prefiero presumir de mi debilidad de mis inequidades de mis problemas y tribulaciones y tentaciones pues cuando soy débil entonces soy fuerte así que a pesar que uno se sienta derrotado no debemos sentirnos derrotados porque Cristo ya ha ganado la victoria y nosotros compartimos esa victoria así que mantengamos la cabeza en alto con el amor de Jesucristo caminando hacia adelante con fe profesando su amor y profesando su verdad por la gloria de Dios y la salvación de las almas alabemos al señor gracias y leo